¿Te has preguntado que tan fuertes son los 4 hermanos Teletubbies infectados? ¿No? Pues yo tampoco, pero como estoy bien aburrido, hoy voy a analizar a Tinky Winky, Dixie, Lalaito, pero de la campaña de Slendytubbies 3. Cabe aclarar que de algunos apartados yo sacaré mis propias conclusiones, y que agregaré solo una cosa del multijugador, los cuales son los hacks, para que todos estén algo igualados, porque si no la única que tendría hack sería Po por lo que demostró en su batalla con el guardián. Y también, no diré que estos soportan disparos de armas, como de revolvers, escopetas ni rifles, porque eso solo está en el multijugador, y todos tendrían un gran nivel de dureza, y resistencia. Por eso solo voy a contar los hacks. Bueno, sin nada más que decir, esto es, que tan poderosos son Tinky Winky, Dixie, Lalaito, de Slendytubbies 3. Comencemos. Tinky Winky, Dixie, Lalaito, son unas criaturas de una raza llamada Teletubbies. Estos fueron creados por unas máquinas para evitar la extinción de la raza humana. Los cuatro vivían en un domo, con una aspiradora conocida como Nono. Los hermanos eran supervisados por el guardián Teletubbie, un tubbie de pelaje blanco que se encontraba en una base subterránea, todo era normal, hasta ese día. Po estaba en la orilla del lago, hasta que Nono va con ella. Este le dice que sus hermanos la extrañan, y esta se dirige a su casa. Tinky la recibe de buen humor, y le dice que hable con la Alaha, ya que ella andaba de caída, y la Alaha le explica a Po que había tenido un sueño donde cosas malas pasaban. Después de eso, se dirigen al domo para comer tubbie papillas, lo feo comenzaría 10 horas después. Tinky Winky se había levantado de su cama, rompió la máquina de papillas y se fue de la casa. Po se dio cuenta y decide despertar a la Alaha para ir a buscar a Tinky, después de un rato buscándolo, las dos hermanas se separan, y Po encontró a Tinky Winky, pero a un lado suyo estaba el cuerpo de su hermana la Alaha sin vida. Tinky Winky empezó a perseguir a Po, cuando la ya mencionada llegó a su casa, vio que su hermano Dipsy que estaba decapitado, y Tinky había alcanzado a Po, pero esta vuelve a correr. Hasta que se topa con un árbol y su hermano mayor atrás suyo, y este terminó con su vida.